La psicoterapeuta Astrid Avendaño destacó la importancia de la comunicación ya sea en un círculo social o familiar, misma que destaca que existen tres tipos de comunicación y cómo son de gran utilidad para que los hijos eviten problemas de comunicación violenta. También los estilos de comunicación están fielmente arriesgados a la crianza, a la crianza de las personas, ya sean padre o madre, hijo, esto lo delegamos y esto lo transmitimos a las siguientes generaciones. ¿Cuál es la responsabilidad de las últimas generaciones? Los más jóvenes, cortar con estas cadenas de la comunicación violenta, de la falta de respeto, de la comunicación que hiere a las demás personas, de la comunicación que ofende. Obviamente tenemos que aprender con educación, a través de la educación uno aprende a comunicarse. Avendaño dio a conocer en qué momento las familias o parejas deben buscar ayuda profesional. Ahorita te quiero comentar un caso bastante importante que estoy teniendo de una familia, una terapia familiar que estoy llevando y cómo la violencia, les quiero decir, en general, tomando en cuenta este caso que me recuerda mucho a tu pregunta, cómo la violencia se refleja en la comunicación. Gritos, ofensas, malas palabras, humillaciones y todas las maneras de poder lastimar a los otros, digamos, a los hijos, a la esposa, a la familia. También esto, cuando, digamos, la cabeza del hogar tiene esta frecuencia o esta dinámica y no ha aprendido. Y aquí no estoy buscando culpables, simplemente no ha aprendido a ser lo mejor y no quiere o a lo mejor no sabe cómo pedir ayuda. La verdad es que aquí la fuerza de la familia, la fuerza de no victimizarse de la pareja, decirle, mira, esto tiene que cambiar, tenemos que buscar ayuda, mira, tenemos que hacer, nuestras hijas no pueden estar así, nuestros hijos no pueden estar viviendo esto. Buscar la manera de salir de este ciclo de violencia. Y todo comienza por el lenguaje verbal y no verbal. Noticias 12, Darlen Tellez.